...del expresidente Sebastián Piñera. Ya está todo listo y dispuesto para cuando ingrese hasta acá. Esto es en la Plaza de la Constitución. Ustedes pueden escuchar también el ambiente. Son muchas las personas que han llegado hasta este lugar sabiendo que es una de las últimas etapas de este funeral de Estado y como corresponde a la tradición republicana es el propio presidente Gabriel Boric quien será el encargado de este último homenaje. Lo que veremos en los próximos minutos será entonces el orfeón nacional con el himno nacional mientras el cortejo del expresidente Sebastián Piñera avanza por calle Teatinos y finalmente avance por el frontis del Palacio de la Moneda. La tambor mayor de este orfeón de carabineros es Camila Vega. Ella nos contaba que pidió estar acá en este momento porque en el año 2018 al convertirse en la primera mujer en este rol fue el presidente Piñera en ese entonces quien la recibió precisamente acá en el Palacio de la Moneda para destacar ese rol. Estaba ahí el acompañado por su esposa Cecilia Morel y ella por eso solicitó estar en este momento porque nos contaba que significaba algo muy relevante poder estar precisamente en esta despedida del expresidente Sebastián Piñera. Vemos también desde los balcones la presencia de carabineros. Fue en uno de estos balcones donde el 11 de marzo del 2018 el expresidente Sebastián Piñera dijo esta frase que ha recordado el actual presidente Gabriel Boric Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos. Fue en uno de estos balcones por donde ahora pasará su cortejo fúnebre con sus restos en esta última despedida al expresidente Sebastián Piñera. Hay mucha gente en ambas calles, se nos había comentado que era probable que algunos familiares también pudiesen asistir para eso se había establecido un toldo en la esquina de Morandé para que ellos también pudiesen... Están los familiares en este momento. Ahí están, los vemos en imágenes en pantalla. Mientras escuchamos entonces el himno nacional ustedes pueden apreciar que es un poco más lento de la habitual porque es lo que corresponde en una ceremonia de este estilo, en este homenaje. Por eso su ritmo es un poco más lento. Escuchemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la Guardia de Palacio que en tantas oportunidades rindió honores al expresidente Sebastián Piñera al ingreso del Palacio, en los cambios de mando, cuando recién asumía y después en muchas oportunidades, los días lunes cuando hacía ingreso al Palacio de la Moneda recibía los honores de la Guardia de Palacio. Hoy día es la misma Guardia junto a la Orción de Carabineros que le rinde honores en este último paso por el Palacio de Gobierno que lo vio gobernar en dos períodos, que lo vio dirigir los destinos del país entre los años 2010 y 2014 y luego desde el año 2018 hasta el año 2022. Ahí en la puerta del Palacio de la Moneda lo espera el actual presidente Gabriel Boric también para rendir los honores. Quien recibió la banda presidencial de manos de Sebastián Piñera hoy día lo despide en las puertas del Palacio de Gobierno. ¡Gracias! 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 Se ha vivido un momento muy emotivo, muy solemne, de enorme recogimiento, al paso del féretro por la puerta del Palacio de la Moneda, donde lo esperaba el actual presidente Gabriel Boric. La familia a un costado siendo testigo de esto, mientras el orfión de carabineros interpretaba el requiem. Uno de los momentos más solemnes de esta jornada, este último homenaje en el Palacio de Gobierno, donde el presidente Sebastián Piñera ejerció sus dos periodos. Volvemos con Patricia Venegas, que está ahí, Pati. La marcha fúnebre con la bandera a media asta en el Palacio de la Moneda. Así se despide en su paso, en su recorrido final, al ex presidente Sebastián Piñera. Sigue el presidente Gabriel Boric, por supuesto, también en este momento de homenaje, mientras la familia del ex presidente se retira del lugar, por supuesto, entre medio de aplausos, de la ovación de las personas que estaban en este lugar, y que ya llevaban varias horas esperando por este momento. Sin duda, uno de los momentos más emotivos, solemnes, lo que se acaba de vivir en este momento. Ya empieza a salir este cortejo fúnebre por calle Morandé, entre medio de muchas, muchas personas que han llegado hasta este lugar. Y sin duda, despidiéndose de esta manera, con este homenaje del presidente Gabriel Boric, quien sigue acá en el frontis del Palacio, mirando hacia la Plaza de la Constitución. En lo que ha sido esta despedida, adversarios políticos, pero que en esta instancia de duelo nacional, de tradición republicana, dejan atrás sus diferencias para así despedir al presidente Gabriel Boric, a su antecesor, Sebastián Piñera, acá en el Palacio de la Moneda. Sigue tratando de avanzar acá el cortejo fúnebre, pero la verdad es que son muchísimas las personas que están acá, que están gritando, aplaudiendo, tratando de enviar un mensaje de cariño. No sé si ustedes escuchan ahora en el ambiente. Sí, se escucha toda una... Muchos aplausos. Sí, una ovación. Mientras avanza. Sí. Así es. Sin duda, lo que está marcando absolutamente este momento, gente muy emocionada, podíamos observar acá, algunos funcionarios también del Palacio de la Moneda. Personas que han llegado desde muy temprano y pese al calor con banderas, todos ellos van aquí, los veo moverse dentro de la Plaza de la Constitución para tratar de seguir este cortejo fúnebre. Sí, y con un cambio nuevamente en el protocolo, porque habíamos visto que eran los lanceros del Ejército quienes acompañaron al féretro hasta el Palacio de la Moneda, y hay cambio ahora, son motoristas de carabineros quienes lo van a acompañar en su recorrido, están haciendo esta escolta motorizada para acompañarlo por Calle Morandé, van a llegar hasta el fondo de Calle Morandé en Calle General Maquena, por General Maquena van a ir hasta el Puente de La Paz, ahí van a cruzar para recibir este homenaje de la pérgola de las flores, Pati. Claro, tal vez, dice relación con que se requiere que ese movimiento, que ese traslado se necesita de la policía motorizada, porque hay mucha gente, mucha gente que se trata de acercar, aquí hay vallas de todas maneras, pero para ir realizando todo este proceso de la manera lo más expedita posible para lo que ya va a ser la última etapa, este camino rumbo hacia el cementerio Parque del Recuerdo, en general en todas las calles por acá que han estado rodeando el Palacio de la Moneda y que van a ser parte de este trayecto del ex presidente, han estado desde muy temprano con muchas personas y que seguramente van a seguir acompañándolo a lo largo de este proceso. Acá en el Palacio de la Moneda ya se ha retirado el presidente Gabriel Boric Maca. Sí, mientras vemos que en un automóvil van las mujeres de la familia, va Cecilia Morel, la ex primera dama, con sus hijas Cecilia Magdalena, van con los vidrios abajo saludando a las personas que se han apostado al borde de la calle Morandé en este recorrido, que va a llevar el féretro de Sebastián Piñera en el cortejo fúnebre hasta el cementerio Parque del Recuerdo. La gran mayoría de quienes van a participar de esa ceremonia íntima y privada ya están en el cementerio, ellos se fueron directamente desde la catedral, no participaron de esta ceremonia de homenaje en el Palacio de la Moneda, solamente la familia nuclear, la ex primera dama y señora de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, más sus hijos y sus nietos fueron testigos de este homenaje en el Palacio de la Moneda. Todo el resto de la familia y los invitados más cercanos fueron directamente al cementerio y lo que queda es el paso por la Pérgola de las Flores antes de llegar al Parque del Recuerdo. Patricio Angulo está en ese lugar donde ya están preparadas quienes van a protagonizar ese homenaje. Patricio. Sí, vamos a ir con Patricio Angulo apenas se esté acercando el cortejo fúnebre hacia el sector de la Pérgola de las Flores. Como veíamos van avanzando por calle Morandé, tienen que tomar ahí calle General Maquena para subir por el Puente de la Paz y de esa manera acercarse a la Pérgola de las Flores. Pat, ahora sí estamos contigo, Patricio. Chimaca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en la Pérgola de las Flores, en el Puente de la Paz, esperando ya el paso del cortejo fúnebre. Muchas personas ya esperando aquí en esta intersección, en el límite de las comunas de Santiago, Independencia, Recoleta. Acá será el momento y el lugar en el que los y las floristas de las Pérgolas, Santa María y San Francisco, le van a rendir el último homenaje al expresidente Sebastián Piñera, antes de llegar ya finalmente al Cementerio Parque, el recuerdo de la comuna de Huechuraba.